Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos amigos del canal Amantes de la Aviación y de la Meteorología. Madrugada nuevamente notablemente fría a la madrugada de hoy sábado y vean las temperaturas mínimas que estuvieron registrando las diferentes estaciones meteorológicas en Cuba, principalmente encabezadas por aguada de pasajeros en cienfuegos con 12.4 grados, Indio Atue en Matanzas 12.6, Agüe Grande también en Matanzas con 13.2 y vean el resto de las estaciones como oscilan las temperaturas mínimas entre los 13 y los 16.2 grados. Esto corresponde a una madrugada nuevamente fría y se basó principalmente en esta situación meteorológica que les estoy enseñando acá. Miren cómo está totalmente desprovista de nubes la Florida y toda esa cuña de aire frío va avanzando hacia la parte central de Cuba y se desparrama por toda la parte central de Cuba y esto es lo que da que las temperaturas tengan ese descenso en los termómetros que habíamos visto durante el día de ayer. Para decirte lo que va a pasar hoy, creo que ya más o menos tienes una idea, pero antes por favor, la gran mayoría de las personas que ven los videos aún no están suscritos, si no estás suscrito por favor te agradezco que te suscribas y actives las notificaciones, dale un me gusta a este video para que otras personas también puedan estar muy informadas con respecto a la situación meteorológica y necesito tu reporte de temperatura, dime desde dónde me estás viendo y si la madrugada se están siendo frías y si los días están siendo fríos. Bien, el mapa del tiempo, vemos el frente frío como se encuentra ya extendido sobre Haití y el frente frío secundario que estaba ayer localizado bien cerca de la Florida, ya le ha dado paso completamente a las altas presiones, lo estuvo haciendo durante la noche de anoche y esto es lo que ha permitido que toda esta masa aérea continental, fría continental, se desparrame por el sur de la Florida y llegue hacia la región central de Cuba. Una vez que llegue a la región central de Cuba comienza a irradiar hacia el occidente del país también y comienza a avanzar también hacia la parte oriental de Cuba, todo este aire frío, ayudado también por los fuertes vientos del anticiclón, los cuales vienen con una componente desde el noroeste, norte, noroeste al norte, brindando todo este aire frío. Esta situación meteorológica va a continuar y si se fijaban en este patrón, que era el que teníamos en la noche de ayer, pues nos fijamos que durante el día de hoy es incluso un poco más pronunciado y lo vamos a ver acá en el final de la animación. Fíjense acá como la Florida se encuentra totalmente desprovista de nubes y todo este aire frío viene avanzando en dirección hacia Cuba. Los nublados por aspección fría se encuentran acá localizados en el mar, así como también en el Golfo de México. Así que con esta situación, la madrugada de hoy va a ser fría y va a ser notablemente fría y va a ser incluso más fría que la de ayer, ya que la madrugada de hoy, la madrugada del domingo, se pronostica que sea de este frente frío la madrugada mucho más fría. Acá se encuentra ahí al frente localizado sobre Haití, el frente frío secundario un poco detrás y lo que tenemos es todo este aire frío bajando desde el continente americano en dirección a la Florida y en dirección hacia el centro y el occidente de Cuba. Así que con esto es lo que vamos a tener, va a ser frío y miren los nublados a esta hora, como la Florida está totalmente descubierta de nubes, algunos nublados por aspección fría que vienen avanzando en dirección a la costa, pero se van despejando y precisamente el hecho de que se despejen los cielos y que esté absolutamente todo desprovisto de nubes, vean cómo hay ausencia de nubes hasta acá, hasta la zona de Camagüey, Sigo de Ávila, lo que permite es que el calor que se ha almacenado durante el día, el poco calor que ha podido irradiar el sol debido a las bajas temperaturas durante el día, escape rápidamente a la atmósfera en ausencia de nubes. El calor escapa más rápido hacia la atmósfera y esto es precisamente lo que permite que las temperaturas bajen y que sea mucho más frío. Ahora bien, recuerden que casi siempre las mínimas se obtienen al amanecer y mucho antes y un poquito antes de la salida del sol, pero estamos esperando valores de temperatura para hoy, notablemente fríos, con valores incluso que pueden estar llegando entre los 7 y los 14 grados en el centro y en el occidente de Cuba, incluso mucho más bajos para la Florida, podemos estar teniendo valores aproximados entre los 40 grados acá en todo el sur de la Florida y valores incluso menores para la zona más al norte de la Florida, donde hoy en Ocala, esto viene siendo aproximadamente acá arriba, los autos estuvieron amaneciendo incluso hasta con escarcha en los cristales, o sea, ahí se llevó al punto de congelación, se llevó a los 0 grados. En el aeropuerto de Tampa se estuvieron registrando temperaturas del orden de los 3, los 2 grados de temperatura, o sea que está haciendo frío y va a continuar haciendo frío. Si nos fijamos en el modelo, esta es la situación que tenemos actualmente, vean la masa de aire, como les decía, continental, completamente fracturada de la masa de aire polar, que se encuentra mucho más al norte, está dando todas las nevadas en todo el sector oeste de los Estados Unidos, acompañado por ese potente ciclón bomba que tuvimos por ahí arriba, pues bien, aquí se ha producido una fractura y esta masa de aire, que es la que nos está influyendo, es de origen continental y es la que nos está dando todas las temperaturas frías que estamos teniendo. Si avanzamos mucho más en el tiempo, vemos cómo la temperatura, esto es para el día de hoy, vean, la temperatura bien fría y mucho más adelante se elevan un poco las temperaturas, pero vean cómo viene avanzando otra masa de aire, viene avanzando otra masa de aire, bien fuerte y bien fría, viene avanzando por todo el continente americano y todas las temperaturas nuevamente van a estar, vean, los valores como vuelven a bajar, miren cómo vuelven a bajar todos los valores de temperatura nuevamente, vuelven a descender y se mantienen bien frescos. Miren la nueva masa de aire que viene avanzando nuevamente, esto sería para el día 29 de noviembre y los valores de temperatura vuelven a descender para el próximo sábado que viene, así que vamos a tener nuevamente otro fin de semana para la semana que viene, otro fin de semana invernal, basado precisamente en esta misma situación. Una nueva masa de aire, incluso más fría y más poderosa, vean estos valores de temperatura, esto ya es congelación, esto es nieve, todo lo que estamos viendo por acá arriba y parte de esa masa que esta sí será de origen polar ártico, vean, no hay ningún tipo de fractura y esta sí será de origen polar ártico para la semana que viene, sábado que viene, domingo que viene, nuevamente vamos a tener frío basado en estas condiciones que estamos viendo en este preciso instante. Vean los valores de temperatura, cómo disminuyen, bajan valores 49, 52 y valores similares a los que hemos tenido en este fin de semana, los vamos a tener nuevamente el fin de semana que viene. Así que mucha atención, miren incluso cómo se extienden hasta el martes las condiciones invernales, mucha atención porque vamos a seguir teniendo frío, así que los amantes del frío vamos a seguir teniendo frío. Y para hablarles ya, para finalizar de las características y las perspectivas de tiempo tropical, en las próximas 48 horas no se espera desarrollo ciclónico tropical, así como para los próximos 7 días no se espera desarrollo ciclónico tropical. Les voy a mencionar algo, algunos modelos han estado viendo algo por acá abajo, pero honestamente seguimos el criterio hasta que el Centro Nacional de Huracanes no marque algo, pero realmente no voy a estar como que hablando mucho con respecto a esa posible e hipotética situación ya que las condiciones incluso ya no son las mismas que las que teníamos hace dos semanas atrás cuando se formó Rafael y cuando se formó Sara. Así que por ahora lo que hay y lo oficial es que para los próximos 7 días no se espera desarrollo ciclónico tropical. Hasta que mis amigos, la información meteorológica para el día de hoy voy a estar nuevamente el lunes con más informaciones para ustedes. Si no te has suscrito, por favor suscríbete, activa las notificaciones y deja un me gusta bien fuerte. Escríbeme y en los comentarios dime desde dónde me estás viendo y si ha hecho frío en tu localidad. Eso es muy importante para mí y es muy importante para otras personas que puedan hacerse una idea de qué tanto será el descenso de temperaturas cerca de donde ellos viven. Así que yo soy Víctor El Aviador, me despido y hasta pronto. Chau, chau.